Un homenaje especial al artífice de los Estudios Superiores en Pinar del Río, Fidel Castro, recibió los aplausos en el claustro solemne por el aniversario 50 de la institucionalización de la enseñanza en la provincia, ceremonia que presidió el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, junto al miembro del puro político y secretario de organización, Roberto Morales Ojeda. El Teatro José Jacinto Milanes de la ciudad pinareña, recién remozado tras las afectaciones que sufrió por el paso del huracán, acogió a la celebración a la que asistieron fundadores, profesores y estudiantes de la Universidad de Pinar del Río, hermano Saiz Montes de Oca. Su rector, el doctor en ciencias, Yorqui Mayor Hernández, destacó el rol de la Casa de Altos Estudios en la vida económica y social de Vuelta Abajo y el país. Hoy contamos con una institución vinculada a la solución de problemáticas asociadas a las principales prioridades y a los sectores estratégicos de desarrollo del país. Decenas de proyectos de investigación y desarrollo con cientos de resultados introducidos con un alto impacto en la vida económica y social de la provincia y el país. Centenares de profesores y estudiantes revolucionarios se han vinculado a las tareas de investigación, de asesoría a los gobiernos y entidades del territorio en el desarrollo local. En la conferencia magistral, el historiador de la ciudad, Juan Carlos Rodríguez, hizo un recuento de los antecedentes y surgimiento de la educación superior en el territorio. Luego de un desarrollo ascendente y continuo de la institución, es establecida como universidad en el año 1994 y más tarde por acuerdo 1599 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, el 2 de agosto del 2014, se constituye en la que tenemos hoy fruto de la integración de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Rafael María de Mendive, de la Facultad de Cultura Física Nancy Uranga Romagosa y de la Universidad de Pinar del Río Hermano Saiz Montes de Oca. En su medio siglo, la Universidad Vuelta Bajera recibió el reconocimiento de varias instituciones, así como de las principales autoridades del partido y el gobierno de la provincia. Decenas de proyectos de investigación prestigian a la academia, de la que han egresado más de 66.000 profesionales en decenas de perfiles. Más de una treintena de carreras de pregrado reúnen hoy a jóvenes de toda la nación que siguen el legado de los valientes revolucionarios Luis y Sergio Saiz Montes de Oca. Desde Pinar del Río, Josline Sánchez Arronte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.